Villena y sus historias Un paseo alrededor del castillo de la Ataraya Desde la plaza de las embajadas de su fortaleza medieval situado sobre una estribación de la sierra de San Cristóbal o de la Villa iniciamos un recorrido en torno al castillo de origen musulmán del siglo XII Fuentes árabes ya lo mencionan allá por el año 1172 Plaza fuerte e importante de los musulmanes las tropas de Jaime I de Aragón tuvieron que asediarlo hasta tres veces para conquistarlo finalmente en el año 1240 a manos de un ejército formado por los caballeros de la Orden de Calatrava junto con mercenarios almogábares al mando de Ruy Pérez Ponce de León Comendador de Alcañiz Tras el tratado de Almirra en 1244 pasó definitivamente como territorio de conquista castellana Rey Fernando III Infante Alfonso Primero se dio en tenencia a los caballeros de la Orden de Calatrava pero pronto pasó a poder del infante Manuel de Castilla hermano de Alfonso Donado por su padre el rey Fernando III al ser nombrado señor de Villena A su muerte pasaría a manos de su hijo el insigne escritor don Juan Manuel Príncipe de Villena Desde el mirador de la villa preciosa esplanada situada en su parte oeste contemplamos la solidez, altidez y elegancia de su torre maestra o del homenaje que conserva en su interior las dos bóvedas almohades que junto con las del castillo de Villar son las más antiguas de España y de todo el Magreb De planta cuadrangular los dos primeros cuerpos se construyeron en época almohade mediante una técnica de encofrado denominado tapial que consiste en la utilización de cajones de madera que se rellenan de tierra, guijarros, agua y cal Los dos cuerpos superiores se construyeron por orden de don Juan Pacheco a mediados del siglo XV a base de mampostería, total mide unos 20 metros de altura y su grosor es de unos 3 metros La terraza de la torre está rematada con 8 garitones volados de tradición castellano-lusa y que fueron construidos en el siglo XVI Unas ventanas enrejadas distribuidas en los cuatro lienzos de sus caras dan un aspecto de bastión defensivo y en la parte superior de la torre las armas de Juan Pacheco, marqués de Viena a los cuatro aires La terraza de juicio La terraza de la torre elámblo La terraza de juicio La terraza de juicio La terraza de juicio La terraza de juicio Unas ventanas en la contra de la terraza de juicio Desde el paseo de Doña Constanza, Constanza de Aragón y Anjou, hija del rey Jaime II y de Blanca de Anjou e Infanta de Aragón, nació en Valencia 4 de abril de 1300, y con las vistas del castillo de Salvatierra y la sierra de San Cristóbal al frente, evocaremos la figura de aquella infanta que con sólo 3 años de edad, su padre el rey y príncipe escritor Don Juan Manuel, 18 años mayor que ella, nació en Escalón al 5 de mayo de 1282, y murió en Córdoba en 1348. Firmaron el compromiso de acuerdo matrimonial. En este acuerdo se estipulaba que Don Juan Manuel reconocía a Jaime II como rey de Morcia, se comprometía a ayudar a su futuro suegro contra sus enemigos, y entregaba como fianza otros castillos de su propiedad, Salvatierra en Viena y el de Sax. A cambio recibía del padre de la novia un adote de 5.000 marcos de plata. Para asegurar el cumplimiento de los acuerdos tomados, al cumplirse el año de edad, la futura novia se trasladó a vivir al castillo de la Atalaya, acompañada por su halla y el alcaide de la fortaleza. La estancia de Doña Constanza en Villena se prolongó hasta que alcanzó la edad núbil que las leyes establecían en 12 años, y se pudo formalizar el matrimonio, después de conseguir la necesaria dispensa papal que pasará por alto el parentesco de los contrayentes. El matrimonio se realizó en Xativa, el día 5 de abril de 1312. A los 16 años tuvo su primera hija, Doña Constanza Manuel, la de los tristes destinos, un apelativo nada gratuito, puesto que se casó con 9 años y fue repudiada a los 11 y encerrada en toro. Doña Constanza murió a los 27 años en el castillo de Garcimuñoz, Cuenca, el 19 de octubre de 1327, tuberculosa, después de tener tres hijos, de los que solo sobrevivieron dos, Constanza Manuel de Villena, Beatriz Manuel de Villena y Manuel de Villena. Durante la estancia de Doña Constanza en el castillo de la Atalaya, Don Juan Manuel, príncipe de Villena, realizó varias obras para protección y seguridad de su prometida de acondicionamiento y de defensa de la fortaleza ante la presencia de incursiones nazaríes. Desde las garitas voladas almenadas de la torre del homenaje del castillo de la Atalaya, luciendo escudos de armas del marquesado de los pachecos y sus ventanas enrejadas de forja entre el color amarillo del vinalopó de sus lienzos rematados de almenas, troneras y saeteras. Dirigimos la vista hacia la población entre la que destacan los siguientes edificios religiosos. La iglesia de Santa María o del Raval, destacando su esbelto campanario y su chapitel, una de sus campanas, la llamada Campanica de la Virgen, procede de la Torre del Orejón, rematado de cruz de hierro con veleta. El remate de chapitel de la torre se data en 1717 y costó 6.732 reales. 1.270 la cruz y hasta de hierro del chapitel y 240 reales por poner la imagen que hay sobre la puerta de la iglesia y concluirla, obra del escultor Antonio Salvador. Se levantó sobre una antigua mezquita musulmana en el siglo XVI a extranjuros de la villa. Originalmente se realizó en estilo gótico valenciano, su fachada está enmarcada por un pórtico barroco. Existen dos conjuntos de campanas actualmente separados, dos campanas del reloj fijas e instaladas en la terraza en un armazón de hierro forjado, y cinco más, también fijas, aunque cuelgan de yugos de madera, de gran interés con sus correspondientes ejes, ubicados sobre cojinetes de madera y que no parecen haber sido usados. Sus muros están constituidos por sillares de piedra labradas, de comarcas de los canteros, adornos y capiteles aparecen en sus pilares exteriores, górgolas en los remates de las evacuaciones, para las aguas pubiales de sus tejados. Después pasamos a contemplar a vista de pájaro la iglesia arciperstral de Santiago, patrón de Villena, su campanario y cubierta. Comenzó a construirse en el siglo XIV y su aspecto actual data del siglo XVI. Se trata de uno de los conjuntos góticos renacentistas más importantes de la comunidad valenciana. Se construyó bajo el patronazgo de los Medina Sancho García de Medina, 1490. Con las vistas del exterior de estas iglesias de Villena, pertenecientes al rico patrimonio histórico-cultural-religioso, terminamos este modesto trabajo y cuyo objetivo también era el dar a conocer la figura de aquella niña infanta, que desde los 6 a los 12 años estuvo casi recluida en la fortaleza del castillo de la Atalaya, hasta que se casó con el príncipe don Juan Manuel de Villena, Doña Constanza de Aragón Ayú, a la cual se ha tenido a bien el dedicarle un paseo, en su parte este sur del castillo de la Atalaya de Villena. Villena, año 2019. Fuentes, Wikipedia. ¡Vamos, María de Villena! ¡Gracias por ver el video!